El abrazo grande para Fabián Cacho Casanova, está en el cerrito, impalmabilizando el techo de la casa, escuchando caro, mire usted que laburo, aparte por derecha, mire para Ramírez, el rebate, está, gol, gol, Liverpool, 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 Ramírez, gol, de Liverpool, señores, a los 4 minutos, la pelota contra el área, la primera que toca Ramírez, porque todavía no ha entrado en contacto con la pelota, el goleador del negro de la cuchilla, le rompió el arco a Thiago Cardoso, señores, la pelota contra el área, apareció Ramírez, fallaron en el fondo, restó corto Sousa, y allí estaba Ramírez, para disparar por el primero de la tarde, Maldonado, 1 para Liverpool, 0 para el Depor, Juan Ignacio, el gol, Ramírez, el autor del gol, Golazo de Cololó. Nos pasamos diciendo que era la nueva temporada, que era el primer partido, pero es la temporada pasada, por lo menos en la efectividad de Juan Ignacio Ramírez, que sigue con su olfato goleador, solo la dominó, la acomodó, y la puso en el ángulo, imposible para el arquero, que no pudo llegar a esa pelota, en la primera, Liverpool saca ventajas, golazo de Ramírez para el 1-0. Fútbol por Carve, vivirlo. Gastón Pérez que marca, no agarra ahora la pelota deportiva, pasa por un tramo de partido que es toda, Liverpool, la pelotita, al circo central, vale Férico, ahora recibe Fabricio Díaz, va con Gastón Pérez por derecha, quien se muestra abierto, Férico Pereira por el sector de la tribuna de preferencia del campo, Rigo al balón, vino para Chacón, Chacón se frenó, jugó para Pereira, Pereira con la pelota, avanza a tres cuartos de campo de juego, la meta linda para Ramírez, Periglo, está el segundo remate, la cruzó por izquierda y está... ¡Gol! ¡Liverpool, Liverpool, Liverpool, señor Federico Martínez! ¡Gol! De Liverpool, Federico Martínez, centromanzo por el segundo palo, yo creí que Ramírez iba a justiciar a Cardoso, pero le vio llegar por el segundo palo, reitero, Federico Martínez, que en su vuelta a Liverpool convierte el segundo, tanto en Maldonado, Ramírez con la asistencia, Martínez con el gol, dos para Liverpool, cero para Deportivo, en su lado, Fernandino. ¡Golazo de Colono! Estamos viendo una serie de goleadores generosos, que buscan al compañero, no siempre al arco, como habitualmente hace el nueve, que es egoísta, pero estamos viendo, en este caso, es Juan Ignacio Ramírez, un goleador que asiste, porque sabía que su compañero estaba por el segundo palo, esperando a ver qué pasaba, y lo que pasó, fue lo que no esperaba nadie, que el goleador la tocara al medio, y Federico Martínez marca el segundo para un Liverpool, que es netamente superior al Deportivo. ¡Fútbol por Carver! ¡Hay falta ahora de Hugo Sousa! ¡Se los digo que en la saga Deportivo tiene muchos problemas! ¡Hay tres libres que toma Figueroa de la pista en área! ¡Ya viene para Ramírez, quiere hacerse el hueco! ¡Ramírez, Ramírez, 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 Ramírez! ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Liverpool, Liverpool, Ramírez! ¡Gol! ¡Liverpool, señores, el cono! Juan Ignacio Ramírez, ¿qué les acabo de decir? Que en el fondo Deportivo tiene muchos problemas defensivos, y allá la pusieron larga para Ramírez, que se escurrió entre los agueros, definió ante la salida de Carlos a los 33 minutos, el tercero para Liverpool, Ramírez, el gole! ¡Golazo de Cololo! Que hace muy bien Ramírez en aguantar, con su cuerpo a Lima, lo deja siempre atrás, entonces él queda con la pelota de frente a Cardoso, que salió y que quedó allí porque no sabía cómo iba a definir el 9, y lo que hizo el 9, con un toque cortito por el costado del arquero, para el 3 a 0 en media hora, Liverpool lo pasa por arriba, el Deportivo que no tiene reacción. Fútbol por Carve. Martínez con la pelota, metió a Pereira, solo, primer palo, hasta el cuarto, el disparo, trabo Sousa, penal, 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 señores, para Liverpool, penal para Liverpool, cayó en área, Pereira, entran como quieren los Negros Azul, lo bajó Sousa, hay penal para el Negros Azul Martínez. Claro, el penal es una pelota que va a la mano, puede ser, pero está abajo, está apoyada, está bien, no hay nada para reprochar, la regla nos puede gustar o no, pero es penal clarísimo para el Negros Azul. Qué tarde para Sousa, lo pasan como agua, ahora mete la mano, hay penal, señores, para Liverpool, que puede ampliar la diferencia, gana 3 a 0, qué bien lo vio Martínez a Pereira, como si vio contra el área. Señores, Ramírez, Ramírez ya quiere hat-trick en la primera fecha, casi 44 minutos, llegará el remate, va a ir Ramírez por el cuarto para Liverpool, agazapado, bajo los tres palos, está esperando Tiago Cardoso, por Radio Carba estamos, buscando el cuarto tanto de la tarde, ya casi noche en Maldonado, el elenco que dirige Mercero Vende, 44 y medio, casi tenemos del segundo tiempo, le va a pegar Juan Ignacio, el color Ramírez a la pelota, que anda dulce, ya convirtió dos, señores, Ramírez, al arco, ¡GOL! ¡GOL! ¡Liverpool, Liverpool, Liverpool, el color Ramírez! ¡GOL! ¡De Liverpool, señores! ¡El colo! Juan Ignacio Ramírez, pelota al posto derecho, Cardoso al posto izquierdo, marca el cuarto tanto Liverpool, Juan Ignacio Ramírez, el autor de gol, ¡GOL! 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 Un especialista como Ramírez aprovecha de penal, derechazo a la derecha, el arquero al otro palo, no puede más que mirar cómo se mete la pelota por cuarta vez en su arco. ¡GOL! 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 De este segundo tiempo en Maldonado, está a frente de la pelota Ramos, para mí le pega Batista, es para un derecho, cinco hombres en la barrera, está poniendo Lentinelli, se prepara también el 10, Federico Ramos con pie de izquierda, pie derecho para Batista, a ver, a ver, a ver si puedes contar, el equipo Ferrandino, primera fecha del campeonato, por Radio Carve estamos, la orden de José Burgos, el árbitro del partido, ahora sí vendrá el tiro libre, Batista para el disparo, va Deportivo buscando descuento, la orden de Burgos, viene Batista al arco, ¡GOL! 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 De Deportivo Maldonado, Facundo Batista, señores, a los 27 minutos con 50, remate al ángulo, supera el izquierdo, pie derecho de Batista, se estiró, no llegó Lentinelli, gol de Deportivo que descuenta, gana Liverpool 4-1, Facundo Batista, el autor de Gómez, ¡GOL! 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 De Cololo. Estaba llegando, era su momento, y lo aprovecha Batista, con este buen tiro libre, al palo del arquero, allí hay una pequeña falla, del Lentinelli, había mucha gente adelante, eso es cierto, también más allá de la barrera, pero, la buena ejecución de Batista, hace que la pelota se meta, arriba del esfuerzo del arquero, para el descuento del Deportivo. FUTBOL POR CARVE Torios. Para mí le va a pegar el 10, no sé quién es el otro muchacho, no veo bien de acá, quien con pie derecho, se prepara para el disparo, para mí va Federico Ramos, es para un zurdo, va al 10 brazos en jarra, 5 hombres en la barrera, por el arquero Sebastián Lentinelli, tiro libre, que va a tomar Deportivo, 45, que se cumple, señoras, señores oyentes de CARVE, en este preciso instante, le va a pegar Federico Ramos, 4 a 1, está ganando el Liverpool, 4 más, dio el árbitro, hasta los 49, va al encuentro, allá va Ramos, al arco, golazo, goool, el depor, el depor, el depor, Federico Ramos, goool, el Deportivo Maldonado, Federico Ramos, apuntó, pierre izquierda, la tocó Lentinelli, pero la pudo sacar, porque llevaba potencia, el disparo sobre el posto izquierdo, y otra vez de tiro libre, vuelve a descontar local, 4 para Liverpool, 2 para Deportivo Maldonado, Federico Ramos, el autor del gol, golazo, de color, claro, la receta llegó en el segundo tiempo, después de haber hecho un mamarracho en el primero, entonces, ya estos 2 goles de tiro libre, que encuentra Deportivo, no le dan para aspirar al partido, pero, era la fórmula, primero Batista, ahora Ramos, 2 buenas definiciones, de pelota quieta, para un nuevo descuento, de Deportivo. Fútbol por Carve.